¡Espale, chamocristia, mi hermano! ¡Espale, papilo! ¿Qué es esa vaina que lleva ahí, mi compay? Esto, esto es una uyama. ¿Una uyama? ¡Ay, yo pensé que era una calabaza! ¿Una calabaza? Yo, ¿quién te digo a ti que es calabaza? Esto se llama uyama. ¿Tú eres venezolano, mijolín? Está bien, pues, una uyama. ¿Y para qué tú llevas eso? ¿Qué vas a hacer con esa uyama? Ah, bueno, me la llevo porque voy a hacer una torta. ¿Una torta? ¿Mi madre? ¿Y de cuándo acá tú le reposteras, perro, pastelero? ¡Ay, Lulú! Claro, papilo, uno tiene derecho a aprender de todo en esta vida. ¿Qué más, pues? Está bien, pues, está bien. Ajá, y si tú sabes mucho de hacer torta, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan para hacer esa torta de calabaza? Digo, de uyama. ¿Los ingredientes? Bueno, principalmente la calabaza. Digo, la uyama. Ya me confundiste también tú, Val. Huevo, azúcar y leche. ¿Mayor o poco ingredientes? Ingredientes, yo nada más te veo a ti con una calabaza. Digo, con una uyama, con una uyama. Yo nada más te veo con una uyama. ¿Qué me falta, papilo? Bueno, en la casa ya están los huevos, la azúcar, llevo la calabaza, la uyama. Nada más me faltaría la leche. Ven para que me la saque, ven. ¡Oh! 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 ¡Oh!